Esta es mi opinión personal, díganme la suya en los comentarios. ¡Que corra video! No sé. ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere. ¡Todo bien soy! ¡Nah! Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y corte. Así es, bandita. Esto es cine. Joder, esto sí es cine. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Te la rifaste, Fernando. Voy a decirles que era perfecto. ¡Perfecto! ¡Todo! Hasta el último de los detalles más pequeños. Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Sí. Esto es algo magnífico y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. ¡Hermoso! ¡Siempre te recordaremos por siempre y para siempre! Espero que les haya gustado. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y ¡Chao!